Los ejemplares mexicanos que participarán en la serie hípica del Caribe fueron llevados este lunes al área del encilladero del hipódromo Camarero para acostumbrarse al nuevo ambiente al que serán expuestos durante los días en que se celebre la serie Aquí. Allí caminaron varios minutos en el encilladero, ocuparon las jaulas, caminaron por el área de paseo luciendo gran soltura mientras eran supervisados por dos entrenadores de la delegación. Luego abandonaron el área en ruta a su cuadra para continuar su preparación para el magno evento hípico del fin de semana.